Yo puse mi vista en mi salvador Sé que en su camino seguro yo estoy De sus bendiciones yo quiero gozar Yo quiero servirle por la eternidad Amigo ya es tiempo que busques a Dios Con Él gozarás de una vida mejor Ya deja este mundo, dale el corazón Él te está ofreciendo paz y salvación Él así lo dijo y se cumplirá Que todos sus santos con Él vivirán Cuando venga en gloria Él nos llevará Lágrimas y llanto Él enjugará Un día la trompeta de Dios se oirá Los muertos en Cristo resucitarán Y a los que vivimos nos transformarán Juntos en los aires nos recibirán Al dejar el mundo ya no sufriré Ya no tendré pruebas ni más tentación Todo será gozo con mi salvador Él nos ama tanto porque es Dios de amor Él así lo dijo y se cumplirá Que todos sus santos con Él vivirán Cuando venga en gloria Él nos llevará Lágrimas y llanto Él enjugará Él enjugará Él enjugará Él enjugará Él enjugará Él enjugará Gracias.